Autovía de Castilla A62, tramo fuentes de Oñoro, frontera con Portugal, conexión con IP5. La red de carreteras de alta capacidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sigue creciendo con la incorporación del último tramo de la autovía A62 de 5 kilómetros de longitud. La autovía A62 comienza en Burgos y conecta con Portugal, pasando por Palencia, Valladolid y Salamanca. Forma parte del itinerario europeo E80 de la red transeuropea de transportes que une Lisboa con Turquía. La nueva infraestructura contribuirá a mejorar los tiempos de recorrido y la seguridad viaria de los usuarios del itinerario internacional, así como a humanizar la actual travesía de la Nacional 620 a su paso por fuentes de Oñoro. Las obras han sido financiadas con aportaciones de los fondos del mecanismo Conectar Europa de la Unión Europea y por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hacia una movilidad más segura y sostenible para todas y todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.